Esa sentencia tiene fundamentalmente tres elementos que a mí me parecen básicos. El primero es que se reitera que la tauromaquia es una actividad cultural respecto a la cual todas las administraciones tienen una obligación de protección y de fomento, cada una en función de sus respectivas competencias. Los ayuntamientos tendrán que hacer lo que tengan que hacer, las comunidades autónomas lo suyo y el gobierno central tiene también sus obligaciones de protección y de fomento. Por otro lado, lo que dice el Tribunal Supremo, como no puede ser de otra manera, es que las administraciones, cada una de esas administraciones en el ámbito de sus competencias, tienen un margen de discrecionalidad para decidir cómo pueden llevar a cabo estas labores de protección y fomento. Eso es evidente, primero, porque puede haber distintos enfoques políticos o de gestión por parte de cada administración, pero también porque cada administración tiene unas competencias diferentes y además tienen unos presupuestos que son necesariamente limitados y que tienen que destinar al cumplimiento de sus distintos fines. Pero lo que dice es que, aunque haya un amplio margen de discrecionalidad, lo que no se puede hacer es hacer exactamente lo contrario de lo que pide la ley. Y si la ley pide proteger la tauromaquia, lo que no se puede hacer es, en una actividad de protección y de fomento general, como es el bono cultural, excluir a una de las actividades que tienes que favorecer por ley, porque claramente excluir es exactamente lo contrario de favorecer y de proteger. Y, por tanto, este es un segundo elemento que es básico. Y el tercero, que a mí me parece también muy importante, es que dice que hay que ser especialmente exquisito cuando la protección de la cultura se refiere a los jóvenes, porque en ese caso se está mirando al futuro, se está proyectando al futuro la protección de nuestra cultura y de nuestro patrimonio, y que en ese caso hay que ser muchísimo más cuidadosos y muchísimo más exquisitos a la hora de favorecer el acceso de los jóvenes a la cultura. Creo que esas tres patas son absolutamente básicas y muy importantes en la sentencia. Son básicas para la tauromaquia, pero en conjunto son importantes también para la ciudadanía, porque en el fondo es, oiga, señores de las administraciones públicas, todos ustedes están sujetos a la ley. Los gustos de cada uno no pueden estar por encima de lo que la ley les obliga a hacer a las administraciones. Gracias. Gracias por ver el video